¿Qué tal amigos de Globovisión? Diez y media de la mañana en París, en el aeropuerto internacional Charles de Gaulle. En un ratico nada más al mediodía, por aquella puerta que ven allá, vamos a estar abordando un vuelo rumbo a Moscú, a Rusia, para que Globovisión Sin Fronteras les cuente a todos ustedes los detalles de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, por supuesto, por la señal de Globovisión y también a través de Futboleros, nuestro programa que va a iniciar el próximo miércoles 13 de junio, de 8 a 9 de la noche todos los días. Así que quédense con nosotros, porque el viaje continúa, la ilusión está intacta y Futboleros y Globovisión Sin Fronteras les traen todos los detalles.